Acoge lo provechoso y no admitas lo dañoso. Recibe todo lo que sea beneficioso para ti y aleja todo lo que te hace daño. Hola familia bonita del Dicho, yo soy Luis Antonio Aguilar. Hola familia bonita del Dicho, soy Emanuel Cano y los invito a que no se pierdan este intenso y muy bonito capítulo. Familia hermosísima del Dicho, me da mucho gusto saludarlos, yo soy Ana Sepinska. Yo soy Giovanna Montalvo y no te puedes perder este Dicho por las estrellas.